curiosidades y más presenta shakira comparte su felicidad por este gran logro la talentosa y exitosa estrella del pop shakira compartió con sus fans en redes sociales su alegría al conseguir un nuevo logro personal pues decidió aprovechar el aislamiento en casa para prepararse en un ámbito muy interesante acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños gracias a platón sus predecedores y a la universidad de pennsylvania por la diversión de estas cuatro semanas compartió la intérprete de la tortura shakira compartió algunos clips y fotos en los que mostró con orgullo y alegría los diplomados que recibe por haber finalizado exitosamente este curso en la universidad la artista recibió los aplausos y felicitaciones de sus fans quienes además de su labor como cantautora productora discográfica bailarina y empresaria shakira no deja de prepararse y demostrar sus numerosos talentos y habilidades la reina del pop latino bosa de una gran belleza y de una inteligencia sorprendente según un estudio realizado por mensa internacional una asociación que investiga el coeficiente intelectual la colombiana tiene un coeficiente intelectual muy elevado el cual sitúa en 140 puntos esto la posesiona en el estatus de casi genio tomando en cuenta que sólo dos de cada 100 personas consiguen ese puntaje shakira reveló que en el 2013 que gracias a su habilidad para ocultarse entre las multitudes pudo estudiar un semestre de la carrera de historia de la civilización occidental en la universidad de california pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas contó shakira sobre esta experiencia la verdad es que sin maquillaje alguno y con el pelo recogido en una coleta puedo acudir a cualquier sitio con discreción y sin llamar la atención soy una maestra del disfraz y toda una experta en ir de incógnito a los sitios añadió son pocos los artistas en español que han conseguido catapultarse a la fama a nivel internacional la cantante colombiana shakira se aventuró al mercado anglosajón con gran éxito logrando cimentar su carrera como uno de los máximos exponentes femeninos pero su enorme fama no le ha impedido meterse de lleno en varias causas solidarias y mostrar su generosidad y es que a mediados de la década de 1990 creó la fundación pies descalzos la estrella del pop es embajadora de buena voluntad de unicef y filántropa por lo cual ha sido premiada por su trabajo humanitario que te parece la preparación que tiene shakira y su coeficiente intelectual déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes les comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima